Dios les bendiga, quiero leer Apocalipsis capítulo 21, Apocalipsis capítulo 21 Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y el versículo 1 y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más, en Apocalipsis 21 el versículo 2 Y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios dispuesta como una esposa ataviada para su marido Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el de vernáculo de Dios son los hombres y él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios Oremos Dios en el nombre de Jesús te pedimos que bendigas este momento y nos muestres algo que pueda tocar nuestros corazones en el nombre de Jesús Amén Hay cuatro mujeres mencionadas en el libro de Apocalipsis Cuatro, dos en una luz positiva, dos en una luz negativa Una de las mujeres es Jezabel Ella representando mundanalidad y todo tipo de cosas extrañas que están dentro de la iglesia Se le llama una maestra, una de las líderes de la iglesia Isabel está en el capítulo 2, versículos 18 y 19 de Apocalipsis Esta otra mujer se le llama La gran ramera La gran ramera también es una representación de algo que tiene que ver con la iglesia pero que se ha amarrado al enemigo, a la bestia Tiene que ver con falsas religiones y todo tipo de cosas que arrastran al pueblo de Dios a otro lugar La gran ramera Ella ha encontrado una forma de traicionar a su Dios La gran ramera La gran ramera Se le llama Babilonia también La que acabo de leer aquí es una representación de la iglesia Que tiene que ver con la que está ataviada, la que está preparada para casarse Con el rey de reyes y señor de señores Es una figura Y la última que voy a mencionar está en el capítulo 12 de Apocalipsis Y muchos creen que esa es Israel Aunque algunos creen que es la iglesia también Se dice que tiene dos estrellas, el sol y la luna en el capítulo 12 de Apocalipsis Y esas figuras son figuras especiales en el Señor Porque estas cuatro figuras Representan a cuatro tipos de gente En cómo se enfrentan con la realidad del Creador de todo el universo La iglesia se tiene que estar preparando Para presentarse delante de él sin arruga y sin mancha Su vestido, el Espíritu Santo es el que la está preparando La esposa del Señor La prometida del Señor No importa donde estés varón No importa donde estés hermano, hermana, santos del Señor Jóvenes, niños, ancianos Si estás en la cama de un hospital O estás celebrando un cumpleaños Si estás en tu escuela o estás manejando En este mismo momento Si eres parte del cuerpo de Cristo Estás representado en este pasaje que leí en Apocalipsis Cuando hay reto para tu vida de parte del Señor Es porque el Espíritu Santo te está preparando Para esa gran boda En los cielos Pero hay quienes En vez de ser La que se va a casar con Cristo Agarran por otro lado Con otra mujer de Apocalipsis Jezabel Ella está ahí Para enseñar cosas malas Ella está ahí Para retar al pueblo de Dios Y engañarlos Oiga lo que dice Apocalipsis 2 El versículo 18 Escribe al ángel De la iglesia de Teatira El hijo de Dios El que tiene ojos como llama de fuego Y pie semejante al bronce bruñido Dice esto Yo conozco tus obras Amor y fe Y servicio y tu paciencia Que tus obras Postreras son más que las primeras Pero tengo unas pocas Unas pocas cosas contra ti Que toleras que esa mujer Jezabel Que se dice profetiza Enseñe y seduzca a mis siervos A fornicar Y a comer cosas Sacrificadas a los ídolos Y le he dicho Le he dado tiempo Para que se arrepienta Pero no quiere arrepentirse De su fornicación Aquí yo la arrojo en cama Y en gran tribulación A los que con ella adulteran Si no se arrepienten De las obras De ella Profetiza Pero su deseo Es arrastrar al pueblo Alejarse de Dios A idolatrías A mundanalidad Y la figura es clara Que hay parte de la iglesia Que está enamorada De su doctrina Enamorada de su forma Y que está siendo arrastrada Fuera de la presencia De Dios Allá tenemos a una mujer Preparándose Para aquella gran Boda Con el Señor Para quitando Las manchas Y las arrugas Y aquí tenemos a uno Que más bien Están acostándose Con Jezabel Esa es la figura Que Dios da Es una figura No es algo físico Pero algo espiritual Que estás acostándote Con falsas doctrinas Y acostándote Con mundanalidad Y no solamente eso Sino que cuando Dios Te dice Que te arrepientas Más bien Lo que haces Es enojarte Óiganlo de nuevo En el versículo 20 Pero tengo unas cosas Pocas cosas contra ti Que toleras Que esa mujer Jezabel Que se dice Profetiza Enseñe Y seduzca A mis siervos A fornicar O sea Ella se llama A sí mismo Profetiza Aunque no es Y no es una mujer Es un tipo De gente Que está en el liderazgo De nuestras iglesias Y que enseña En nuestros púlpitos Pero dice Que ella Está enseñando Y seduciendo A mis siervos O sea A los que son Verdaderos siervos Se están confundiendo Escuchando sus enseñanzas A fornicar O sea A alejarse De Dios Y a participar En cosas Que no tienen Nada que ver Con Dios Y está siendo Enseñado Desde el púlpito Y a comer Cosas sacrificadas A los dios O sea A desobedecer Las órdenes Del Señor Hay un tipo De gente Que no se está Preparando Para la gran Boda Del Cordero Sino que está Preparándose Más bien Para fornicar Y alejarse De la presencia Del Señor No estoy hablando De algo físico Pero algo espiritual Se está llenando De carnalidad Y rechazando Lo que la Biblia dice Esa mujer La otra mujer Que es tan negativa Y nociva También es mencionada En las escrituras Y lo que dice Es la gran ramera La gran ramera Esa gran ramera Lo que ella Ha encontrado Es que ha encontrado Algo mejor En su mente Jezabel Trabaja Dentro De la iglesia Trabaja Detrás De nuestros púlpitos Trabaja Como directora De alabanzas Trabaja Como aquellos Que enseñan La escuela dominical Gracias a Dios Hay un remanente Que están bien parados En la palabra de Dios Y rechazan Por eso La Biblia menciona A la que se está preparando Sin manchas y arruga Pero aquí está otra Y dice el Señor Yo tengo en contra tuya No solamente Que la aceptas Como líder En el ministerio Sino que también Permites Que los siervos Del Señor Se estén confundiendo Y agarren por ese lado Yo la voy a juzgar A ella Dice el Señor Y voy a juzgar A los que se acuestan Con ella La gran ramera Tiene otra función Es alguien Que está Ataviada Pero puesta Para con el Señor No para vivir con él Pero para traicionarlo Y acostarse Con un montón De cosas fuera Son las falsas doctrinas Pero no solamente eso Las falsas religiones Hay quienes agarran Y ahora están diciendo Que todos vamos Para el mismo lugar Los hindúes Los musulmanes Los budistas Que solo conocen a Dios Con un diferente nombre Pero que todos somos Del mismo lugar Y puedo darle Nombre tras nombre Tras nombre Tras nombre De gente que está Queriendo enseñar esa cosa Y se dan cuenta De una cosa Es la gran ramera Porque hay iglesias Enteras Denominaciones enteras Que están agarrando Por ese lugar Se llama el universalismo Hace algunos años Hubo una reunión En Washington Se llamaba La marcha de un millón Llegaron un millón De personas Supuestamente a ese lugar Y ahí tenían Dos tipos de predicadores Unos eran musulmanes Y otros eran cristianos Pastores conocidos Y los dos Tipos de predicadores Dijeron que Alá Y Jehová Eran el mismo Con diferente nombre Esa es la gran ramera Porque el Dios De los musulmanes No tiene nada Que ver con Con Jehová Los musulmanes Lo dicen Y los cristianos Deben de decirlo también No por nombres Genéricos Sino Por el carácter Nuestro Dios Ha venido Para dar vida Y vida en abundancia El Dios de ellos Les dice Que se pongan bombas Y se tiren En medio de la gente A matar niños El Dios nuestro Viene para Tocar al desvalido Y al huérfano El Dios de ellos Dice Maten A todos Los que no se quieran Convertir El Corán Que ellos obedecen Hasta hoy Dice eso Pueden leerlo Y van a darse cuenta Que dice Que los infieles Que no se quieran Convertir O sea nosotros Tienen que ser muertos Y eso creen Hasta hoy Por eso pelean Con todo el mundo Y la gran ramera Está enamorada De los musulmanes La gran ramera Se enamora De los hindúes La gran ramera Se enamora De los budistas La gran ramera Se enamora De los ateos La gran ramera Se enamora De los filósofos Quiere todo Menos a Dios Y eso Representa A otra parte De la llamada iglesia Tenemos a la que está Enamorada del Señor Y preparándose para él La iglesia Tenemos a los que están Acostándose con Jezabel Las falsas doctrinas Y la mondialidad Dentro de la iglesia Y tenemos a la gran ramera Enamorada con todo afuera Menos con el Señor En el capítulo 12 Y ahí termino Está mencionada Otra mujer En una manera positiva Está embarazada Va a tener el niño El niño es Cristo Y de la boca del dragón De Satanás La ataca Y comienza A querer destruir Al niño La historia Es muy grande Para poder darle En este momento Solo sepan esto Se le fueron Dice Dadas águilas En el capítulo 12 De Apocalipsis Para que volara O sea Se le había dado La habilidad De alejarse De Satanás Te pido hermano A que entiendas algo Estas cuatro mujeres Son formas diferentes En las cuales vivimos En los tiempos En los que estamos Serás la ramera Que se enamora De todo lo que está afuera Y no te enamoras Del Señor Serás La de Jezabel La iglesia de Jezabel Que busca Todo tipo de licencia Para hacer Lo que quiere hacer En su vida Y considerarse Cristiano todavía Serás la que tiene Las alas de águila Para separarse De las cosas Del dragón De Satanás Serás la iglesia Que se está preparando Para presentarse Delante de Dios Sin mancha Y en arruga El día que te vas A casar con Él Que Dios te ayude A escoger Qué tipo de cristiano Eres tú Porque el Señor En el Apocalipsis Dice Que hay cosas Que tú puedes hacer Para ofenderlo Aún en ese tiempo Y cosas que puedes hacer Para vivir para Él Que Dios te dé la sabiduría Para escoger correctamente Dios te bendiga Que Dios te dé la sabiduría Que Dios te bendiga